Quien ha visto ciego, con tanta habitud Quien ha visto ciego, con tanta habitud Con su vista clara, y no ve la luz Con su vista clara, y no ve la luz Y no ve la luz, con su vista clara Y no ve la luz, con su vista clara, y no ve la luz Y no ve la luz, con su vista clara, y no ve la luz Quien lo dejó, con su vista clara, y no ve la luz Quien lo dejó, con su vista clara, y no ve la luz No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. I mean...